La Asamblea Nacional de Nicaragua ha reaccionado a la resolución de la Organización de Estados Americanos que declara ilegítimo el proceso de votaciones 2021, donde Daniel Ortega se reeligió por cuarto periodo consecutivo en la presidencia de Nicaragua. Con el objetivo de rechazar, manifestarnos en forma enérgica y rotunda, rechazar todas esas acciones injerencistas, todas esas acciones que violentan la soberanía y la autodeterminación de nuestro país y de nuestra querida Nicaragua por parte de este organismo desprestigiado y desacreditado como es la OEA. La OEA en una continua actividad injerencista desde hace años, ha venido tratando de incidir en decisiones y acciones que solo le corresponden a los nicaragüenses, solo nos corresponden a nosotros los nicaragüenses tomar esas decisiones. Y en ese sentido, en la 51 Asamblea General de la OEA que se realizó entre el 10 y el 12 pasado, el día viernes al cerrar, sacaron una resolución que es un irrespeto a la soberanía de nuestro país, es un irrespeto al derecho de decidir su propio destino que tenemos los nicaragüenses y es una actitud de descarado injerencismo en las actividades de nuestro país, de nuestro quehacer. Algunos políticos afines al partido de gobierno adelantaron que este mecanismo de defensa va camino al retiro de nuestro país del organismo hemisférico, donde Nicaragua no ha podido afianzar su discurso antiimperialista ni del fallido golpe de Estado en 2018. Estamos discutiendo y vamos a solicitar al resto de poderes del Estado de ir manifestándonos para no permitir que continúe esa acción irrespetuosa e injerencista por parte de ese organismo que por todos ha sido identificado como una especie de ministerio de colonia del imperio yanqui. Eso ha sido identificado claramente en todo su actuar y lo hemos visto a través del tiempo. Además, vamos a discutir en este momento porque queremos llegar a un consenso para instar al jefe de Estado nicaragüense, jefe presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas a instarlo a que denuncie la carta de la OEA. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos de discusión, nuestra declaración de rechazo a la actitud injerencista, nuestro llamado a otros poderes del Estado para que pongan de manifiesto su rechazo y el camino de la lucha por la autodeterminación, la independencia y la soberanía de nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.